El sistema municipal DIF de Atizapán cuenta con el servicio de estancias infantiles donde se ofrece a madres trabajadoras que sus hijos puedan estar en un lugar seguro y recibir una atención de gran calidad. Los invito a que acudan a conocer nuestras cinco estancias infantiles que tenemos en el municipio. En ellas contamos con personal altamente calificado. Estamos cambiando el servicio de enfermeras por doctoras, médicos, mujeres. Contamos con comedor, cámaras de circuito cerrado, estimulación temprana. Los invito a que conozcan nuestras estancias infantiles y nos confíen a sus hijos. Estos espacios ofrecen el servicio a partir de las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Los pequeños que acuden a estos lugares cuentan con estimulación temprana y servicio de comedor. Todo esto llevado por personal altamente calificado. Contamos con el apoyo para madres trabajadoras ya que se pueden ir con toda la tranquilidad dejándonos a sus niños desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Porque es un horario que cubre las madres trabajadoras que les tenemos el resguardo de sus hijos en ese tiempo. A través de sus cinco estancias, el sistema municipal DIF ofrece alternativas de desarrollo tanto para los menores de edad como para las mamás que tienen que buscar un espacio seguro para dejar a sus hijos. En esta administración, bajo el gobierno de la licenciada Ana María Valderas, tenemos la encomienda de dar lo mejor que tenemos nosotros. Y nos estamos enfocando mucho también a la seguridad de los niños. Y los invito nuevamente a que visiten nuestras estancias infantiles. Tenemos cinco alrededor del municipio. ¡Gracias!